Gente, hola mi gente, Monserrat ¿Cómo estás? Bien, animal ¿Por qué? Porque está bonito sin hablar tanto Es que venimos calladitos para mirar todos los animalitos que hay Le digo que se venga calladita Ya es tarde, son las 7 de la tarde Y aquí en este bosque salen muchos animalitos Muchos Por eso le digo que nos vayan los calladitos para poderlos mirar Que nos vayan los callados, miren como está aquí todo esto Muy bonito, muy bonito Muy bonito mi gente aquí en el bosque, miren Esta es una caminata que hay también, muy larga también Tiene 3 kilómetros 3 kilómetros, miren aquí hay un camino Sí, ahí tiene hongos ahí, pero no los puedo llevar Por aquí, miren, este es un camino que se puede desviar Para allá, para adentro, para el bosque Pero pues Mejor No desviarse ahorita Está peligroso Seguir aquí por la caminata, miren Gente de Montserrat Como ven son las 7 de la tarde 4 de mayo Y todavía está el sol Está el sol arriba No, no pienses ahí, te vas a mutir ahí en ese pantano Todavía está claro 4 de mayo del 2021 Y vamos a empezar a tomar fotos Y sí Están las fotos que andan Hacen más bonito y más bonito Y todo Sí, vamos a tomar un video Luego junto De cuando aquí Ahorita empieza a enverdecer Todo, 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 todo Luego se viene el otoño Luego se viene el invierno Para que miren en los bosques Que vamos a andar Y Miren los cambios Aquí Y yo voy a tomar el video Y luego se lo Luego va a tomar el video De mi tablet Y luego ya Ánimo, suscríbansele Diles Denle Manita arriba Para que miren todos los videos Denle like Eso Eso es todo Para que miren todo Aquí en Down Miren Aquí es donde Hay muchas ranas También Aquí ranas Zapas, ranas Rojas Hemos mirado Ranitas rojas Pero mucho más tarde Las hemos encontrado Es muy difícil de mirarlas Se esconden mucho Pero Hemos mirado En el sur Yo veo muchas cosas Como Ok Caminemos Caminemos Miren No más Aquí Como Está el bosque Señores El bosque Vete Vamos a hacer Caminemos Hay más gente Caminando Ya Aquí vamos Aquí vamos Mi gente Aquí vamos Hola Aquí vamos Caminando Aquí por la cama La caminata Esta Ok Y darle dedito Arriba Aquí miren Mi gente El tiempo De De lluvias Aquí se llena De agua Todo esto Es un pantano Grande Y acá Todo se ve Tan bonito Cuando está Así Enseñales Para allá Aquí todo Esto es un pantano Aquí empieza Por eso Este es el puente Para pasar El pantano Antes Se llenaba Con Muchísima Agua Si Cuando No dilatan Esto está lleno De agua Apenas empieza A llenarse De agua Allá viene Gente Caminando Aquí Espérate Acá Ya se llenó De vuelta Aquí Ya se Aquí está Está llenando Aquí Aquí está Todo Unas ramas Que se mueven Todo el pantano Este Señores Aquí está El puente Muchos lugares Donde se puede Caminar A gusto Descansar A todo Dar Relajarse Desestresarse Todos estos lugares Aquí señores Aquí se puede Hay muchos parques Aquí En Seattle Washington Muchos Muchos parques Miren aquí Aquí el pantano Aquí el pantano Les digo Aquí el pantano Les digo Vamos a mirar Vamos a mirar Acá Vamos a mirar 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 de agua poco a poco hace unos meses estaba muy bajo de agua hoy ya está subiendo de agua porque si gente caminando aquí mucha gente viendo los niños a caminar qué chulada más espiritu mi gente si hay un pato un pato también tendrían los pan para dar a los patos y aquí en este lago brinca las truchas brincan por donde quiera mucho panel porque hay cosas que escribes y luego se las mandas y puede ver todo ánimo que manden sus comentarios cuando sus comentarios a ver son los vídeos aburridos a veces son tranquilones a veces son chingones una fiestecita lo que sea a mí me gusta la cantada también ahí pongo vídeos de todo un poco pronto esperen unos vídeos mamalones de allá del tr de méxico con los vídeos bonitos que vamos a tomar de allá de nuestra tierra aquí va gente caminando así es mi gente aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí también como está aquí esto aquí otro pantano es probable vamos a mandar unas fotos como de grandes árboles de papá este árbol tuvo que haber sido muy gigante lo más que se cayó en este árbol también este árbol es gigantísimo muy gigante este árbol pero para qué es más vulnerable es por qué nos saca ¿eh? para el otro día no sé por qué nos saca Sí, es lo mejor Porque unas veces Nos saquemos allá Pero no nos saquemos acá Mira, señores, aquí toda la selva Muy bonito Y abajo se ve toda el agua Sí, aquí abajo, vamos arriba de un puente aquí Por si Por si crece mucho La agua Sí Vamos a llegar aquí Una cabaña Una cabaña aquí Ciudad de Federal Way No perros, ni cigarros, ni ciclatas Ni campamento Eso es lo que no puedes hacer Y lo que así puedes hacer Ok Ah, ya te nací Bueno, se la puedes llevar Porque viene gente La gente que Tiene esa silla Ok Ahí me voy a sentar ahorita O sea, te vas a meter el pinche lodo Con los zapatos esos Trataron de arreglarlo Trataron ahí, pero no Lo van a arreglar luego No te vayas a sentar Pero no hay gente Aquí en el laguito este Aquí saltan muchas truchas Hay mucha truchita aquí No quiero saltar para allá Mira, hay un camino para No quiero que así